Bueno, vamos a hacer un contacto ahora con Constanza Basaldua, es la mamá de Indio. Indio es un pequeño de nuestra ciudad que necesita de nuestra ayuda, como les decía, antes de irnos al corte, porque va a realizarse una cirugía que va a corregir su espasticidad. ¿Cómo estás, Constanza? Decime si me escuchas bien. Mi nombre es Yanela, gracias por este contacto. ¿Qué tal, Yanela? Buenas tardes. Sí, te escucho perfecto. Muy bien. Bueno, un besito para Indio también, que está ahí a tu lado. Bueno, Constanza, contanos qué es lo que están llevando adelante esta campaña, esta necesidad de recaudación de fondos, que estamos viendo por todas las redes sociales. Se ha replicado mucho entre los vecinos de la ciudad que están colaborando con ustedes. ¿A qué monto tienen que llegar? Tal cual. Por suerte, nos están ayudando un montón en la difusión. Y, mirá, nosotros lo que queremos llegar acá es una cirugía que se hace en un centro de cirugía especial en México. Es una cirugía que acá en Argentina no se hace. Y, bueno, que es, tiene muy buenos resultados y es mucho menos invasiva de las opciones que por ahí nos ofrecen acá en Argentina. Bien. Esto, ¿cuándo va a ser? ¿Cuál es la fecha? Mirá, nosotros nos enteramos hace muy poco, hace un mes y medio de esta posibilidad. Y se dio todo como muy rápido que dijimos, bueno, vamos a intentar hacerlo. Iniciamos la campaña hace una semana más o menos. Y la difusión y el apoyo que nos están dando arrancó muy bien. Así que pudimos sacar los pasajes ya. Bien. Para el 17 de noviembre. Y así que en ese periodo, en esa fecha va a ser la operación, ¿cuándo se define? Sí. Nosotros llegamos a México un jueves. El viernes le hacen una evaluación y el lunes siguiente ya es la fecha de cirugía. Bien. ¿Cuál es el costo de la operación que tienen que afrontar y que están necesitando? El costo de la operación es 7.000 dólares. Ajá. ¿Y de esto ha colaborado alguien? Eso es la operación, ¿no? Más los pasajes, el alojamiento y todo. Obviamente. ¿Han tenido colaboración? ¿Alguien del Estado se ha puesto en contacto con ustedes para ayudar, para colaborar de alguna manera, para poder alcanzarle esta suma, digo? No, la verdad que no. Solamente la comunidad. La comunidad de Olavarría y la comunidad de Pinabar, que es donde nosotros estamos viviendo ahora hace un par de años, estamos recibiendo ayuda puramente de los vecinos. Bien. Por lo tanto, quedan aproximadamente un mes, ¿no? Para poder recaudar más fondos. ¿Cuáles son las vías de contacto y a dónde se puede transferir en caso de que, bueno, nuestra audiencia en este momento pueda compartir este sentir que ustedes están teniendo y este proyecto de poder mejorar la calidad de vida de Indio y, bueno, colaborar con dinero? Bien. Bien. Nuestra vía principal de difusión es el Instagram, que es todos.por.indio. Y ahí seguro nuestra cuenta de mercado pago y de cuenta de N.I. para poder conseguir. Y, bueno, también lo sabemos cómo estamos haciendo las vías. Y yo lo que quiero hacer hincapié es que no queremos que la gente haga un esfuerzo de donar grandes montos de dinero. Si no, ayudarnos con la difusión para llegar a muchas personas y así, entre todos, un poquito, se va llegando al objetivo. Bien. Constanza, ¿y qué médicos atienden a Indio acá en Olavarría o, bueno, en la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué este tratamiento o esta operación, mejor dicho, no puede realizarse en nuestro país? A Indio lo recibieron muy bien cuando él es nacido en Olavarría. Fue atendido en, perdón, fue atendido, recibido en Semeda. Sí. Que supieron en primera instancia recibirlo muy bien porque era un prematuro, lo que se llama extremo. 600 gramos pesó Indio. Y lo pudieron sostener un mes hasta que ya su corazón estaba fallando y había que hacer una cirugía y ahí fue donde tuvimos que cargarnos a la plata. Ajá. Bien. Y después el tema de la operación. Acá en Argentina hay opciones. Hay opciones de cirugías, pero que no son definitivas. Hay una que se llama tendotomía que hay que repetir cada dos años. Porque el crecimiento del nene es como que lo que vos lográs elongar de su pezón. Luego el crecimiento lo come, por así decirlo, y hay que volver a operar. Y otra opción que se hace es la risotopa dorsal cíntica. Esa sí es una opción definitiva, pero tiene mucho riesgo. Es una cirugía que se hace al nivel de la médula espinal y donde intervienen los nervios. Por lo cual los riesgos de la cirugía están presentes. Bien. La alternativa más importante es la de viajar. Sí, es una cirugía que tiene excelentes resultados. Ya hemos estado en contacto con otras personas de Argentina que han ido. Y se llama cirugía mínimo invasiva. En el mismo día le dan el alta. Bien. ¿Y qué es lo que le va a permitir a Indio? ¿En qué va a mejorar su calidad de vida? El problema principal de Indio es que la parálisis cerebral lo que le hace es mandarle la orden a sus piernitas, por decirlo así en criollo, de que estén todo el tiempo rígidas. Sí. Y él tiza muy en puntitas de pie. Esta cirugía lo que le va a permitir es que relaje los músculos y que pueda apoyar el talón y así tener la estabilidad necesaria para poder caminar. Muy bien. Bueno. Constanza, es hermoso. Indio, le mandamos un beso grande. Está ahí junto a vos. Está pintando. Quiere saludar, me parece. ¿Quieres saludar, Indio? Le paso un segundo a los auriculares. Bueno, genial. Sí, sí. Hola, Indio. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, hermoso? Sí. ¿Estás dibujando? ¿Estás pintando? ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, es una linda tarde para pintar porque hace un poquito de frío, ¿viste? Eso queda un poquito. ¿Cómo? Ay, no lo escuché bien. Está dibujando una compañerita de la escuela. Ay, qué lindo. Hermoso tu dibujo. La dibujaste a Zoe. Se debe sentir tan feliz, Zoe, de que la hayas dibujado a ella y que estés pensando en ella. Un beso grande, Indio. El beso es algo. Bueno, Constanza. Es muy artista él. Bueno, muy bueno. Qué lindo que pueda canalizar a través del arte, ¿no? Toda esta situación también. Tal cual, es una forma de canalización al cien. Se la pasa dibujando y pintando que, bueno, por ahí no puede hacer otras cosas que hacen los nenes de su edad y él sentadito se la pasa dibujando. ¿Recordanos cuántos años tiene Indio? Siete años tiene. Siete años, muy bien. Bueno, les mandamos un cariño inmenso. Volvemos a decir entonces en las redes sociales, todos por Indio. Así encuentran el Instagram con los datos también para hacer transferencias. Y a ver si el Estado, por favor, acompaña a esta familia. El Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, los concejales. Digo, se puede hacer el aporte. Hay tantas empresas también en nuestra ciudad que, bueno, es irrisorio, ¿no? Muchas veces que tenga que haber estas situaciones y estas campañas tan fuertes cuando quizás para algunos esto en realidad no sea tanto dinero. Gracias, Constanza. Un cariño grande y estamos en contacto. Muchísimas gracias por recibirnos y por la ayuda con la difusión. Por favor.